El Issste realizó la primera reunión regional de atención primaria en salud, Ecos para el Bienestar, la cual impulsa un modelo de salud preventivo a través del fortalecimiento en el trato entre el personal médico y los derechohabientes, con el propósito de hacer partícipe a la población de la importancia en el cuidado de su salud. En representación del titular del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, y acompañado del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el director normativo de salud, Ramiro López Elizalde, puntualizó que actualmente México está viviendo un acontecimiento histórico al transformar el modelo de salud preventivo a través del humanismo y con la participación de médicos, enfermeras y pacientes. De igual forma, informó que el Instituto amplificará la campaña comunitaria Resiste Cerebro, que se realizó en Querétaro para todo el país, con el fin de alertar a la población sobre los síntomas sospechosos de la enfermedad vascular cerebral, ya que una de cada cuatro personas en México está en riesgo de presentar este padecimiento antes de los 65 años y conocer esta información podría salvarlos. En la inauguración, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, felicitó al Instituto por la iniciativa de fomentar la comunicación e interacción del personal médico con la sociedad. Recuerda que la prevención es de suma importancia para el cuidado de tu salud. Participa y mejora la calidad de tu vida. Gobierno de México